¿Están en Vesta? Puta, tienen a Vesta Puta, entonces no me voy No, puta, ya, moni, perdón Échenme No, me voy, te me voy Nada, puta, él no me dejó Oh, se mató, pobrecito No sé si estaría sin... Ojalá sí Bueno, ahora La única persona que me está mirando se fue Ya que... eso, po Ah, no, espera ¿Qué fue el agua de nevo? ¿Qué se cree? Tengo frío Puta, que son malas Y los van gritando Ya, po, más fuerte, matense Rubén, ¿está cuando el son se cayó? ¿Si está? Ah, no Aquí está la parte donde se cae el son Ponen el volumen ¿Escuchad? ¿Qué? Es algo que va caminando hacia el gante Y se queda pegado Bueno, en esa hueá No sé que va a... Como que anda con el arreglo ese tipo El que le llegó, le llegó No, no sé nadie No voy a dar nombres ¿Cómo eliminó un stream? Quiero eliminar a esta hueá No tiene ni idea Quiero achantarle un privado Alguna hueá así Con figuración avanzada No, nada No, podéis echarle toda... No estáis haciendo stream ahora Y... Podéis iniciar otro Pero si estáis haciéndote la opción de cerrarla Pues es que no me da la opción de mirar a esta hueá Por un menú Tengo pena Me da la opción de mirar el otro Porque ya cerré Cerré entre con él ¿Estás jugando un Tide NoWing? ¿Cómo? ¿Va a estar bacán el T-Cruz 2? Sí, gache Se ve hermoso Cache Estado de la transmisión Bien Transmisión de 720 ¿Me pusiste en privado? No, sí ¿Qué es de la que queda el calmodo? ¿Quieres serán...? Ya Ya Ya, ya, ya Ya Ahí debe salir desde el otro extremo Porque ya hice otro, ¿cachai? ¿Va a estar en avión? Hola, ¿vea bacán? Pongo que tu directo Que hueá con el logo Saludos a machetones Ya Ya Ahí está Ahí salen los mensajes del tío Del tío Tean Eh, ya, pum Pero no sé ¿Va a dar los mensajes del Tean? Oye, me voy Oye, wea Comprame todo el pase, boño Ya es Ah, ratamoni No, eh Que rico Ah, si, po Puta, que terrible esta, wea El filler se va a poner pistolero Se va a poner pistolero Oh, pero el filler no anda con los bracitos Y ahora si uno de nosotros Así como, ya los dejo ganar, si estos buenos los encontré en Vesta ¿Y son del clan? No, pero era un ejemplo ¿Te acordás que una vez pasó? Eh, no, esa vez fue con el Bitoco y el Lupe No acuerdo Que estábamos haciendo que nos encontrara acá mismo a partir Ah, verdad Y estamos ya Encontramos uno a nosotros, yo los dejo ganar y me quedo a FK Si bien mariconamente Oiga, tío Ramón ¿Te da guajería? Eh, ¿puedo ir revisar mi directo? Bah, no se te importa Ahora, revisa el directo y ve si sale lo... Si hay alguien viendo Porque no me da la opción a mí Y me da depresión No, que vale Ya Igual no hay ninguna persona viendo Y hay tres personas Tres personas que comentaron Bueno, hay tres comentarios Probablemente sean del antiguo directo ¿Para qué hago directo si nadie me ve, weón? Es como la gente de Facebook que hace directo y nadie los ve Voy a decirle a mi mamá que me vea No quería abrir esta puerta Nada Bueno No para el tiempo Ahora cuando el filler lo hace al activar Y se va eliminado y bloqueado por tres Así Y ella aprendía no hacer activar cuando está el filler Porque es que el arma me ataca Entonces el activa es a ti Y te revivís y te pipean No, no porque una vez que le hice tibak me saco de la partida de una No, Juan Estoy muy rodeado, sal de ahí Retrocede, retrocede ¿Qué? El 40 ahí arriba ¡Corre! Seguí corriendo, Juan Patito ¿Cómo amarillo Patito? ¿Se están apuntando, Roman? Sí ¿El Patito tiene la copia barata del Patonator? Lo sé ¡Qué weá! Puta que no me gustan estas situaciones porque ahora yo me voy a acercar y van a estar todos los buenos con escopeta acá, mira Bueno ¡Maricón! Bueno Ya, Juan, reyete Puta Igual más te gusta, güey ¡Oh, que estés rojo! Creo que era hasta el 360 nomás Sí, estamos jugando demasiado... Oye, pero no estoy ligueado, güey No estoy bien, güey Estamos tiquita, güey O sea, ahí dice que estáis rojos Sí, güey No, ni siquiera siento como un movimiento brusco Ni de mi parte, ni de ellos Toma, güey Bueno, para tú la mía, así que... No, yo no soy tan ordinario, lo siento Dile, mo, si el filler dice esa güey ¡Oh! Pero, güeyón Están las municiones pesadas Ya ¿Roy algo nomás? Ya Ya, tú quédate acá, yo voy a rollo Te muevo, güey, te muevo Te muevo No se fue No, pues la quiero Sí Le pegué a hartas balas Y vino para acá, así como para pegarte el guate Cuidado que no hay rota, Moni Aunque murió otra vez para chicarle la rota Pues si tengo a sufer, ya Yo voy a la mitad Ya, ya tengo a sufer No, pues si una guerra se va a culiado Todo no va a culiado Todo no va a culiado ¡No! Se geló Ah, me parece un chingada, güey Buena Eh... No ¡Oh, tiró sufer! No, caqué ¡Corre, pues bueno! ¿Qué haces ahí? ¡Estaba saltando por ahí! Puta, querido güeyón Si sabés que tenés que correr Está ahí claro que si revivía el remuey El titanio va a tirar Mejor, güeyón ¿Tiro sufer? O sea, tiró el remuey Ya, dale ¿Con qué anda el remuey? Tira, güeyón Tira, güeyón Tira Calma 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 ¿Qué? No, güeyón Pero... ¡Nah! No, pero... ¡Pira, chulio! Estaba calcando ahí, güeyón El que anda con el... El patín de Oxxuan Anda demasiado le guía Y me seguía pegando después de la... Detrás de la muralla Detrás de la muralla ¿Por qué tiene gra... Es que hay que grabar... Perdón Hacer directo el webmanco ¿Por qué no hace directo el chat? ¿Por qué te lo moviste? Yo tengo claro, güeyón Qué güeyón más penca Mira el culio asqueroso Ya, deja que la puerta se cierre, maravilla Ah, pilar culiao Cómo se cambia tan rápido de arma Cómo se cambia tan rápido de arma Yo sé Pilar al frente Pilar al frente ¡Oh! Sí Sí Un ejemplo de la semana pasada, güeyón Hasta yo... Yo estaba jugando mejor que él Y ese güey... Habla muy mal de él Corta el extremo Corta el extremo Sí, guante... Pero si nadie... Nadie me está viendo ¿Qué...? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pierdo? Nadie me está viendo Solo hay tres comentarios del tema Puteándome así Corta el guay, ¿quiere? ¿Para qué? ¿Para qué? Déjalo ahí ¿Qué te hace? Bloqueado por güeta La primera güey que comente en mi stream lo voy a hacer admin Y va a poder banear... Nada El... El aire Pero puta el güey... Te rinde mi sufrimiento, buen maricón ¿Qué más te pasa? Un control... Estás ahí todo riendo, todo el rato Yo me metía en el Ministerio de Educación y los memes que habían porque me topé con el Day Booth Naranja O voy a hacer al tema el moderador ya, no, moderador, listo Voy a dejarla cagarse La buena última fase ¿Crees que mi colon da para otro? Voy a jugar GTA, güey, te tenemos cachado Si, se me va a borrar esta güeya de Disney y los juegos que tengo, la única güeya que sirve a jugar GTA No ni eso, güey, lo único que me entretiene es Tricky Towers Güeya, todavía no tengo base, contrólate ¿Ya viste que he estado iguales? Ahora sí Tus botas no son iguales las mías Igualmente tulones, xdxdxd Hay un like, hay una persona mirando y esa soy yo He Y ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa? no me rey ya huye yo estoy escuchando a Justin Bieber y a Justin Bieber que huevanado ay que me voy a decir no me lo hicieron hace rato que no encontraras este tema con el garón de nuevo ahora si de nuevo ah esto es bueno Zorro Gaming en Dark Legacy si hay un video la marihuana me deja el ojo rojo la oreja bolo la marihuana me deja el ojo rojo bol loco 4 4 4 4 4 Ohhhh Vídeos del gos Todos los que están viendo mi directo van a ir a ver Ah, ya no hay nadie Y dice que hay un weón Y ahora no soy yo Que me siento hagan F*** Voy a caer todo ratito mas para sentirme vacan La marihuana le deja loco de la violencia Me estoy playando, no puedo La hay denunciado porque va a PRP En el minuto tanto Ha reclamado por la inscripción Nunca he escuchado la wea Dije Tito, garabana Si, dije Tito 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 Yo no soy el laguero Yo no soy el laguero Bueno A mi me cortan la luz Yo no soy el laguero Bueno Están dando menos boita Jajaja Puta, pensé que había menos El que vino Pensé que había menos pero estaba toda el equipo acá Ya Ya, vamos a morir Juegos contigo, voy a jugar con escopeta ¿Cómo no lo mataste? ¿Cómo no lo mataste? Ni siquiera Ni siquiera te estaba mirando, estaba mirando al seapo Ya sabía que me estaba diciendo tía Ya por revivime Ya por revivime 10 segundos Sigue luchando Ya, po Puta, gris maricón Y ahora el se lo mató, po Puta, gris maricón Ahorita me cojo No te me apagaron Tía escopeta, tía escopeta, tía escopeta Chua Wuuu No se que te iba de vuelta, po Jajaja No, no, no Yo no soy re escoroso perro Yo le hago tías al otro Que se siente romainse Dañar a otro y que no te dañen de boi Dañar a otro y que no te dañen de boi Yo siempre digo a esa wea así como Yo te empreste goma, tú no me Así como Tú no me quisiste dar popita Y ahora te voy a dar Y ahora yo te voy a dar porque te sientáis mal Y que pensís que algún día no viste popita O tal vez, porque está esa puerta de esta Pinta Pinta No, no Oye no No, no, no No, 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 no Ya salte la derrota así, ya salte la Mira el tamaño de Ah no, no tiene Chua, la me va a volar, yo la sacaría Si si no me estemos ganando, te dejo afuera Chua ¿Ah? Cuando ya hayamos ganado Ya Después de la partida Dale Ese nunca llegue a ganar Oh Oh Ahí se estaba ganando el Enfilar Cállate weón Dejalo ahí weón, que toque Cállate weón Dale weón, 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 weón Weón, 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 weón Puta que dispensa No, no En lo que yo le pegué un puño ese tipo me pegó tres Si po Es que anda con los bracitos, cachai Pega más rápido Yo creo que nadie debería ver mi directo weón Por eso nadie lo está viendo Si weón Buen punto Merito un poquito, pero Tienes razón No empiecen guerras que no pueden controlar después No weón, si me salió Es que me tomó el té muy rápido Y salió con todo con olor a chorizo Porque a morse chorizo ¿Con este? ¿En serio? Si weón No me va a hablar Si es delicado No hay que en la weón No hay ¡Ooooy! Otro weón con delay Si es delicado Me pipeó a través del muro Puta de acá, por... Saca Ya no lo vio Está por otro sector hoy Por eso no te dejan hacer a Krooslemam Por que si no pegáis una en el oceco Menos voy a pegar una kono ¿De qué sirve que yo tenga super? ¿De qué sirve que yo tenga super? ¿Viste? Tengo que gastarla. Buen punto. Para asustar a los otros. Si, para dar miedo y salgan corriendo. Cuando vean la presencia del Remain así como ¡Corre, Buen! ¡Pero me estás pegando a través del muro! Está bueno, para que pase eso. ¡Ya! ¡Me están pegando a través del muro! ¡Pues me van a matar! Un rato todavía no se ha acabado. Nada, dale. ¡Fuera, Rhea! Nada, el choro. ¿Y si agarramos la munición? Otro guan que se ríe solo. ¿Qué le pasa a este mundo? Solo es el bar. No sé. Oye, Remain. Remain. ¿Qué voy a querer? Probablemente, después de este pase, se va a tomar once. ¿Te acompaña Jorge ya? ¿Qué esperas? ¿Un o un sí? No sé. Dicen, pero se esperan varias cosas diferentes. ¿Pero qué? ¿Qué esperas tú, po? No sé, po. Ya, pues elige. Es que no sé. Es que soy bipolar. ¿Pero qué esperas, po? No, pero es que soy bipolar. No sé. O sea, ¿tú qué espera este tipo? Espera un no. Tienen autoestima baja. ¿Cómo que tengo autoestima baja? Tienen autoestima. Tienen autoestima. Estoy tapando autoestima. Huesitos culiados. ¿Qué diabos ha ganado? Huesitos culiados, po. ¿Debo leer a verte estos culiados? ¿Qué estamos haciendo acá, guan? Ay, no. Ya, yo voy por medio. A ver a quién mata el primero. No, ni cagando. Voy a morir yo. Chao. Creo que se tiraron todos contra el remuey. Ah, qué rico. Ese tiene súper. Ese también tiene súper remuey. Ay, qué pipaso. ¿Lo voy a guardar? Puta me quedé sin munición. Ya no tiró la flecha. Ah, es muy bueno. Ya no tiró la flecha. La tiró aquí, vino. Parece que se la quería tirar el Seba. ¿Me puedo hacer una crema de mapa ahora? No. Primero pégala en el hocico. No. Justo al frente. No dije cuándo. Solo dijo que justo al frente. Depende de qué frente, po. Pero que el Seba dijo frente. Entonces, su frente. Este. Aclaro, porque el cuándo se ha tirado un hocico contra ellos. Bueno. Sí, va. Va a estar en su frente. Echa que no. Tiene táctica la wey. El problema es que... ¿Qué fue si se comió la granada? El remuey. Yo, wey. Me dejó el crítico. Oh. El se lo resplandece a... Un pededoor. Otro alrededor. Nanana. Nananana. Me la sé. Pero es que puta no... Están los ánimos. No tengo muchos ánimos. Bueno. Último día estoy terrible cansada. ¡Dale remuey! Buene. Así se tiran las nuevas. No como las anteriores. ¡Woo! Oh, el buen streamer, es tan streamer que no ha matado a nadie Soy terrible streamer, mira, soy igual que Crafty, carreo Ven a ese buen que se llama Seaba Soul, ese soy yo, ¿cachai? Mira, carrea ¿El Nomi? ¿Eeeh, cómo se llama? Eh, para, chupale el pelo, el Nomi, weón Si, weón Un chino negro ¿Eso va? ¿Consta que una de tu cabeza? También que transmite y salga primero Y tiene el gatito Y le pega a la mesa Que buen dios Y le pega a la mesa Pero le pega a la mesa, ¿no? En algún momento fuiste rata, weón Pero te lo seguís siendo Fuiste un hueso a la tula Matías, rey En algún momento fuiste el hueso a la tula Son, andate y dale, super buen Ya No, dale, pues me la pego muerto Buena Que buen juego Me encanta Mi armadura, de que ya no te matan de uno solo Si, ya no se matan de un pipazo Ay, weón, en verdad que lo tengo configurado de actividad máxima Esa hueona Loco pregunta que por qué ya no matan de actoje O sea, te acordes cuando Cuando salió esta hueá del parche Que ya nos iba a matar a la super de un headshot La primera hueá que necesitamos fue de probarlo Y te pude matar de un headshot Con radiancia No De acuerdo Me están disparando y no sé a dónde Están disparando ahí por una rendija No lo quemé a hueón, no Se mató De a dónde, weón Estaba parado en una hueíta Corre ¿Por qué? Corre, weón Se va a poner la canción de Naruto Ah, no, la confundí con la de Dragon Ball Que no me da tiempo Que no me da tiempo Está rey el de Dios Cómo que te dan ganas de correr Ay, qué buena Cómo le gusta la flauta al sea, weón Dale, se va Buena, se va, weón Le hiciste Puta, casi Mate, buena, weón Asetibada, weón Igual te ganas un par de veces No Vактерия VNENE 진행 No V好吧, yo no VÁ El 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 Gracias por ver el video.